Bueno, pues vamos a empezar para como respetar los tiempos y pues para que ustedes puedan aprovechar su día también. Para esta unidad vamos a trabajar en física algo que se llama cinemática y específicamente vamos a hablar de los elementos básicos de la cinemática. En esta unidad, en las distintas materias, en particular en física, lo que vamos a hacer es ir evaluando cada una de las actividades. En concreto, entonces, lo que vamos a hacer respecto a específicamente esta clase es que vamos a tener los elementos de la clase, los elementos teóricos. Yo voy a dejar una guía para que ustedes la puedan trabajar. Yo la voy a dejar el día sábado. He tenido algunos percances y pues también por la cuestión del cierre de notas y eso no tengo aún lista la guía, pero se las voy a hacer llegar el sábado a través de sus directores de curso. La idea es que ustedes resuelvan esa guía. No voy a recoger la guía. Ustedes pueden a mi número de celular o a mi correo hacer las preguntas que requieran. Y el día miércoles les envío un enlace para que hagamos una evaluación. Esa evaluación será con base en esa guía. Por eso es importante resolver la guía. Por eso el día lunes y martes, ustedes pueden escribirme, pueden consultarme las inquietudes que tengan respecto a la guía. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya ahora sí vamos a arrancar. En física, al estudio del movimiento lo llamamos mecánica. Esa mecánica a veces tiene un montón de apellidos. De pronto ustedes han oído que se habla de mecánica clásica o mecánica newtoniana. Y pues, como su nombre lo indica, tiene que ver con el trabajo que hizo el señor Isaac Newton y se considera a ese trabajo como el trabajo pionero, como el trabajo clásico en ese sentido. Hay otros estudios del movimiento. Por ejemplo, se habla de mecánica cuántica que tiene que ver con el movimiento de las partículas subatómicas, mecánica relativista, mecánica estadística, etcétera. Es decir, hay un montón de apellidos para la mecánica. Todas se refieren al estudio del movimiento. Y esas distintas ramas de la mecánica abordan distintos aspectos, distintos cuestiones acerca del movimiento. Nosotros lo que vamos a ver son unos fundamentos generales del movimiento, del estudio del movimiento, y están más asociados a lo que se llama mecánica newtoniana. La mecánica se suele subdividir en dos ramas, la cinemática y la dinámica. La cinemática tiene que ver con la descripción del movimiento, sin entrar a definir qué lo causa ni nada, sino solamente cómo es que se está presentando o manifestando el movimiento. La dinámica tiene que ver con la explicación del movimiento, por qué ocurre el movimiento, cuáles son las causas que generan el movimiento. Entonces, por ahora nos vamos a dedicar a esta ramita que es la cinemática, es decir, la descripción del movimiento. Ahí en la diapositiva tenemos, digamos, el movimiento de ese puntico rojo que está formando una elipse en azul y parece una cosa muy compleja. Reduzcámoslo, ese podría ser el movimiento de un planeta, las órbitas de los planetas son elípticas, pero hay ahí una geometría ahí un poco más complicada. Lo que quiero señalar con esa animación es que en cuanto a la cinemática lo que nos interesa es describir el movimiento, ahí todas esas flechitas que aparecen y las líneas y eso tienen que ver con los elementos que utilizamos para describir el movimiento. La imagen puede descrestar o asustar un poco, no se preocupen. Vamos a ir de lo simple a lo complejo. Vamos a tener este año y los dos años, lo que queda este año mejor y los dos años siguientes para estar hablando del movimiento. Y algunos que se metan por el lado de las ciencias o de la ingeniería continuarán estudiando el movimiento o incluso de la educación física o muchas otras áreas donde es importante hablar del movimiento. Bien, para estudiar el movimiento, para describirlo, tenemos una serie de elementos que denomino elementos básicos de la cinemática, es decir, elementos básicos para describir el movimiento. Esos elementos son los que aparecen aquí enumerados o aquí referenciados, son el marco de referencia, la posición, la trayectoria, la distancia recorrida, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Con esos siete elementos podemos describir el movimiento. Entonces, habría como un elemento transversal a todo eso que es el tiempo. Varios, casi todos esos elementos están atravesados por el concepto de tiempo. Entonces, en cierto sentido, podemos hablar que son ocho elementos y no siete como aparecen ahí en la imagen. Bien, entonces vamos a empezar a ver cada uno de esos elementos. El primero se llama marco de referencia. El marco de referencia tiene que ver con el observador. Es decir, la persona que va a describir, que está estudiando el movimiento, qué elementos físicos emplea para observar ese movimiento, dónde se ubica y de qué manera lo hace. Aquí en la imagen nos sirve para referenciar una cosa. Digamos que el que está observando el movimiento es este policía, este agente, que estoy señalando con el puntero. Entonces, vean que para él la izquierda aparece hacia donde estoy señalando, hacia nuestra derecha en la pantalla. Y la derecha aparece hacia nuestra izquierda. En tanto que si fuera este otro agente de tránsito, la cosa se invierte. Izquierda hacia este lado, derecha hacia este lado. Eso ya nos da cuenta de que si, por ejemplo, uno de ellos dos está haciendo una descripción del movimiento de ese automóvil, uno va a decir que el automóvil viene de izquierda a derecha y el otro va a decir que viene de derecha a izquierda, dependiendo de cómo se está ubicando. Entonces, el marco de referencia o el sistema de referencia tiene que ver con las circunstancias del observador, con las convenciones y los elementos físicos que él emplea para describir el movimiento. Habitualmente, lo solemos matematizar o geometrizar y utilizamos para ello sistemas coordenados para ubicar ese movimiento que ocurre en el espacio. Entonces, lo que hacemos es representarlo geométricamente y medirlo. Para que me entiendan un poco más, quiero poner un ejemplo. Bueno, señalando esto último que aparece aquí en la diapositiva. De acuerdo al marco de referencia o al sistema de referencia que uno escoja, el movimiento va a tener una descripción u otra. Es decir, que la descripción del movimiento es relativa con respecto al marco de referencia que se toma. Me voy a explicar a qué se refiere eso. Pensemos en todos nosotros. Yo estoy aquí sentado, ustedes están cada uno en sus respectivas casas, sentados o dispuestos de alguna manera. Y, por ejemplo, en mi caso, en el de todos ustedes, respecto al marco de referencia, que, por ejemplo, ubicado en la Tierra, estamos quietos. No estamos cambiando de lugar. Es probable que alguien se esté trasteando el celular o algo así de un lugar a otro, o el computador. Pero, pues, la mayoría supongo o espero que estén ahí sentaditos como de lo mejor dispuestos. Bueno, y esa sería mi situación. Yo estoy aquí sentado. Respecto a un marco de referencia ubicado en la Tierra, pues, me verían quieto. Sin embargo, si se pudiera ver, por ejemplo, desde el Sol, si se pudiera ubicar un marco de referencia allí, una persona desde allí podría ver que yo no estoy quieto, ni ninguno de ustedes. Entonces, porque todos nosotros estamos sobre la Tierra y la Tierra está realizando una serie de movimientos en torno al Sol. Está haciendo un movimiento de traslación, un movimiento de rotación, y otros movimientos, pero quiero señalar esos dos. Y entonces, como nosotros estamos ubicados acá sobre la Tierra, estamos haciendo esos movimientos junto con la Tierra. Entonces, si fuera posible que el observador pudiera utilizar un marco de referencia ubicándose en el Sol, de forma hipotética, no nos vería a nosotros quietos, nos vería a nosotros dando vueltas alrededor del Sol. Obviamente, en esta pequeña fracción de tiempo apenas vería un pequeño movimiento y a la vez que estamos dando esa traslación, estamos rotando en torno al Sol. Otro ejemplo, piensen que hay en un automóvil, van dos personas, digamos, va el conductor y un pasajero atrás, y en la calle está una tercera persona, podría ser uno de estos agentes de tránsito. Entonces, para la persona que va detrás del conductor como pasajero, pues, si le pidieran, bueno, cuál es el estado de movimiento, comentar o describir el estado de movimiento del conductor, diría, pues, yo veo al conductor quieto. ¿Por qué lo veo quieto? Porque está utilizando como marco de referencia la carrocería del vehículo, los elementos del vehículo. Y, pues, lo que observa es que el conductor todo el tiempo estaba ahí quieto, no cambia de lugar, pues, está maniobrando, pero no cambia de lugar con respecto a ese pasajero. Sin embargo, para, digamos, este agente de tránsito que está acá, lo que diría el vehículo va en movimiento, entonces, lo que diría es que ese vehículo, ese conductor se está desplazando de derecha a izquierda, porque, pues, va dentro del vehículo y el vehículo va en movimiento. Y, respecto a él, está cambiando de posición. En resumen, el marco o sistema de referencia tiene que ver, repito, con los elementos, a menudo son elementos de orden físico, es decir, un árbol, un edificio, la tierra, el sol, etc., que utiliza un observador para describir el movimiento, es desde dónde se para para observar. Y la otra idea aquí importante es que, de acuerdo a ese marco de referencia, se hace una descripción u otra descripción del movimiento. Entonces, siempre que vayamos a hablar de describir un movimiento, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos desde dónde lo estamos describiendo, desde dónde lo vamos a observar. Bien, les decía que matematizamos eso, lo geometrizamos mejor, entonces utilizamos, por ejemplo, si es un movimiento en línea recta, pues utilizamos una recta numérica, ya sea horizontal, si el movimiento tiene lugar, si es horizontal, o utilizaríamos una línea recta vertical, si el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. Si el movimiento es en dos dimensiones, por ejemplo, lanzar un balón de baloncesto, un balón de voleibol, el balón se desplazaría hacia lo largo aquí, el eje X, pero también subiría y bajaría. Entonces, en ese caso, utilizaríamos un plano cartesiano XY. Y los movimientos más complejos tendrían tres dimensiones. Supongamos que tenemos una mosquita moviéndose por nuestra habitación, la mosquita se desplaza hacia lo largo, hacia la dirección X, hacia la dirección Y, pero también puede subir y bajar. Entonces, utilizaríamos un plano cartesiano, bueno, ya no un plano cartesiano, sino un sistema de referencia como este, que nos sirve para ubicar las tres dimensiones. Bien, esa es la forma geométrica o matemática de representar un sistema de referencias. El siguiente elemento se llama posición. La posición tiene, se basa en la localización, describir la localización del objeto en un instante de tiempo dado, con respecto a ese marco de referencia. Por ejemplo, en esta animación, voy a detenerla, si se puede. En esta animación, la flechita nos está indicando la posición en distintos momentos de ese puntico. Supongamos que ese puntico es un mosquito moviéndose por uno y otro lado, fastidiando en el lugar donde estamos. La flechita nos está simbolizando las distintas posiciones que está ocupando esa mosquita y estamos utilizando, está en el espacio, en el espacio de nuestra habitación y estamos utilizando un sistema de coordenadas de tres dimensiones, X, Y, Z, para identificar la posición de esa mosquita. Cada uno de los puntos que ocupe la mosquita sería una posición. En la otra imagen, tenemos la caída. Aquí se detuvo la diapositiva, nos permite ver eso. Ahí en esa instantánea, por ejemplo, esta mosquita ocuparía una posición. Lo mismo aquí, en la caída de este objeto, digamos que lanzamos un objeto desde la mesa. En el instante en que yo detuve ahí la la diapositiva, tomé como una foto, es este, en la posición equivaldría, permítame en un segundito, permítame en un segundo, por favor. Gracias. 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 Disculpen la interrupción, tenía ahí un asunto familiar pendiente. Bien, les decía entonces que en este otro caso de la otra diapositiva, supongamos que tenemos un objeto que hemos lanzado de una mesa y va cayendo como en movimiento parabólico. Ahí donde quedó el objeto, la foto, la posición sería la distancia, la localización que tiene el objeto con respecto, por ejemplo, a este plano cartesiano. Entonces, ubicaríamos qué tanto ha caído, pero también qué tanto se ha desplazado. El otro elemento que aparece acá es que si la posición cambia con respecto en un intervalo de tiempo, pues asumimos que hay movimiento, que efectivamente el cuerpo se está moviendo. Si por el contrario pasa un tiempo y el objeto está en el mismo lugar, está en la misma posición, pues decimos que el cuerpo está en reposo o quieto. Bien, esa posición entonces se mide, la vamos a representar en física a menudo con una flecha. En algunos casos va a ser muy sencillo porque si es un movimiento rectilíneo, simplemente la flecha sería horizontal o vertical, mientras que en otros casos, pues la flechita va a tener otras orientaciones como lo vemos en la animación de la superior. El siguiente elemento se llama trayectoria. La trayectoria es el caminito que describe el cuerpo o el objeto que está en movimiento cuando está realizando su movimiento. También podemos decir que es la línea, que puede ser recta o curva, que se forma al unir las distintas posiciones por las que pasa el cuerpo en su movimiento en un intervalo de tiempo. Aquí en esa misma imagen que tenemos atrás, si se unieran las distintas posiciones, la figura que está en rojo sería la trayectoria, el caminito que está haciendo ese puntico que vemos ahí en movimiento. Esa sería la trayectoria. El caminito que va a escribir ese objeto en su movimiento sería una línea recta vertical. Si por el contrario, si por el contrario estoy mirando una de las letras, por ejemplo, de la rueda de una bicicleta y yo volteo la bicicleta y pongo a andar esa rueda, esa letrica estaría describiendo círculos en torno al eje de la bicicleta. Entonces, haría una trayectoria circular. Si lanzo un balón, digamos, pateo un balón de fútbol y le clavo un poquito el empeine o si hago un saque de voleibol o hago un lanzamiento con el balón de baloncesto, en todos esos casos, la figura que se va a formar va a ser una parabola y por lo tanto a ese movimiento se le llama movimiento parabola. Entonces, en resumen, trayectoria es el camino que sigue o que describe un cuerpo en su movimiento. La distancia recorrida es la longitud de esa trayectoria. Entonces, acá en esta animación tenemos un automóvil. La trayectoria sería esa línea verde. Y si medimos la longitud de esa trayectoria, aquí la animación nos está diciendo que eso representaría 100 metros. Entonces, ese número, esos 100 metros, serían la distancia recorrida, la longitud de esa trayectoria. Si, por ejemplo, tenemos en este caso ese puntico rojo que se está moviendo de manera circular, entonces la trayectoria es ese círculo que está describiendo en su movimiento el punto rojo. La distancia recorrida sería la longitud de esa circunferencia. Eso se, bueno, uno si se tratara de una circunstancia concreta, uno podría irse allá con su metro y seguir esa trayectoria con su metro, colocando el metro sobre esa figura. Matemáticamente, podemos hacer ese cálculo con ayuda de una fórmula matemática. La longitud de una circunferencia, o lo que llamamos también perímetro, se calcula como 2 pi, es decir, 2 por el número pi, y por el radio de esa circunferencia, es decir, la distancia del centro a la circunferencia. Entonces, ahí, reitero, en esencia lo que estamos diciendo es que la distancia recorrida es la longitud, la medida de la trayectoria, es decir, la medida del caminito que sigue el objeto en movimiento. Esa medida, pues siempre la vamos a considerar positiva. Aquí no importa, por ejemplo, que el automóvil venga de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Serían los mismos 100 metros porque lo que nos interesa es la longitud como tal y no la orientación. Lo mismo en este caso, no importa, en el caso del puntico rojo, no importa si el circulito o el puntico está rotando en una dirección o en la dirección contraria. Lo que nos interesa es la longitud de esa circunferencia. Entonces, como es una longitud, pues la vamos a medir en unidades de longitud. Habitualmente será metros o algún submúltiplo de los metros, como los centímetros, los decímetros, los milímetros. O podrían ser también múltiplos de los metros, como los kilómetros, los decímetros, etcétera. Y podría también estar en otro sistema. Entonces, si alguien que esté en Inglaterra o en Estados Unidos, utilizarían pies o yardas o millas, etcétera, para medir las distancias. El desplazamiento es otro elemento. Aquí no se está viendo. Aquí no se está viendo muy bien. El desplazamiento, repito, es un vector. Un vector es un... ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Muchas gracias. El desplazamiento es un vector. En matemáticas, un vector es un operador que nos sirve para identificar dos elementos, la dirección y la longitud. Y lo utilizamos en física para representar algunas cantidades, algunas magnitudes, en las que no basta solo un numerito, sino necesitamos una dirección. Por ejemplo, una fuerza. Si yo aplico fuerza sobre, no sé, sobre la mesa en la que estoy, pues yo puedo hacerle presión a la mesa, hacerle fuerza hacia abajo, o podría hacerle fuerza hacia arriba y en consecuencia levantar la mesa, o podría hacer una fuerza lateral y hacer que la mesa se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, para hablar del desplazamiento, vamos a utilizar eso, que se llama vector, esa flechita nos va a dar cuenta del cambio de posición de un objeto. Es decir, eso supone que yo considero un momento inicial, es decir, y con ese momento inicial tendría una posición inicial y también un momento final y tendría una posición final. El desplazamiento va a ser la flecha que une esa posición inicial con la posición final. La cabeza de la flecha terminaría en la posición final. Aquí la diapositiva, la animación tiene problemas, no se está viendo. A ver si la puedo detener. Bueno, un, creo que han visto por momentos la imagen, es un niño lanzando una pelota desde un edificio al edificio de otro niño. Entonces, la posición inicial de la pelota sería donde está el primer niño y la posición final sería donde está el segundo niño. Y el desplazamiento sería la flecha que va desde donde está el primer niño hasta donde está el segundo niño. Como es una flecha, es una línea recta, pero que tiene una cabeza de flecha que en este caso terminaría en la posición final. Entonces, repito, como es este operador matemático, pues ese desplazamiento va a tener una longitud y va a tener una dirección. La longitud va a ser la longitud de la flecha, es decir, la longitud que separa los dos puntos iniciales y final. Y la dirección va a estar dada por un ángulo, que en este caso lo mediríamos en un sistema de coordenadas. Y mediríamos qué tan inclinada está la flecha. Bien, aquí quiero ahora hablar de la relación entre distancia y desplazamiento. En la primera animación, ya la habíamos visto, entonces decíamos que esa línea que está en verde es lo que llamamos trayectoria. Es el caminito que sigue el automóvil. La longitud de esa trayectoria, los 100 metros, serían la distancia recorrida. Y el desplazamiento sería una flecha que va desde este punto A, que estoy señalando con el puntero, donde empieza el movimiento, el automóvil, hasta el punto B, que estoy en este momento señalando con el puntero. Ahí colocaría la cabeza de la flecha. Esa flecha mediría 100 metros. O sea, la longitud serían 100 metros. Pero a pesar de que se parecen en este caso distancia y desplazamiento, ambos miden 100 metros, la diferencia es que en el segundo caso, en el caso del desplazamiento, no solamente tengo que hablar de esa longitud, esos 100 metros, sino que tengo que decir que es una flecha que va de derecha a izquierda. Si estuviera en un plano cartesiano, esa flecha está orientada a 180 grados. Va en la dirección de los 180 grados. Si ustedes cogen un transportador y ubican el cero de su transportador, el centro en el punto A, y miran hacia la derecha, sería su horizonte, sería el valor cero grados. Y la rotación, ahí donde está el punto B, daría 180 grados. Entonces, el automóvil va en la dirección 180 grados. Entonces, el desplazamiento serían 100 metros a 180 grados, o se puede decir 100 metros de derecha a izquierda. Entonces, ese es el desplazamiento. La distancia recorrida solamente sería 100 metros. En este primer caso hay una similitud. Las dos cosas se parecen, pero quiero señalar que aunque se parecen, no son iguales. Se trata de conceptos diferentes. En el segundo caso, tenemos lo siguiente. Tenemos un movimiento parabólico. Esta figura la llamamos parabóla. Esta sería la posición inicial, la que estoy señalando con el puntero. Ahí donde tengo el origen del plano cartesiano. Y este otro punto sería la posición final. Entonces, la trayectoria sería la curva, es decir, la parábola. La distancia recorrida tocaría tener alguna herramienta matemática para medir esa curva. Supongamos que mide, qué sé yo, 6 metros. Mientras que el desplazamiento sería una flecha que va desde este punto inicial hasta este punto final. Y ahí colocaría la cabeza de la flecha. Es decir, en este caso, la flecha iría de izquierda a derecha. Supongamos que esta longitud sea de 4,5 metros. Entonces, el desplazamiento sería 4,5 metros hacia la derecha o, expresado en ángulo, 4,5 metros a 0 grados. Porque esa línea representaría los 0 grados. Mientras que la distancia sería la longitud de esta trayectoria, que obviamente es más larga que esta línea recta. Yo me estoy inventando que valdría 6 metros. Entonces, vean que en este caso sí no se parece en nada distancia recorrida con desplazamiento. Pero va a haber casos en que se parezcan. Sin embargo, reitero, son conceptos diferentes. ¿Veis? Bien, estos últimos dos los voy a mencionar más rápido porque igual vamos a tener clases específicas para hablar de estos últimos dos elementos. Me refiero a la velocidad y la aceleración. La velocidad es una medida que empleamos en el movimiento. Específicamente esa medida nos permite ver la relación entre el cambio de posición y el cambio del tiempo. O dicho de otra manera, la medida del cambio de posición en un intervalo de tiempo. La velocidad es lo que comúnmente nos permite comparar movimientos. En la imagen que estamos viendo, estamos viendo una carrera que bien podría ser los 100 metros planos. Y estamos viendo que hay un atleta que es más rápido que los otros. Ese concepto de rapidez es uno de los elementos del concepto de velocidad. Después diré por qué me refiero a uno de los elementos y no digo simplemente que es todo lo que es la velocidad. Pero pues ahí podemos evidenciar que hay un atleta que es más rápido o más veloz que los otros atletas. Esa, para no simplemente dejarlo cualitativamente, decir qué es más veloz, sino decir cuán más veloz es, hacemos una matematización de esto. Entonces lo que hacemos es medir el cambio de posición y medimos en cuánto tiempo cambió la posición. Me explico, aunque repito, profundizaré la otra semana al respecto. Entonces, digamos que esta es la carrera de 100 metros planos, eso supone que es una carrera de 100 metros en línea recta. No hay curvas ni nada, no hay obstáculos además. Entonces la posición inicial del atleta de donde todos salieron era la, ahí podemos marcarla como la línea, el punto cero. Y donde llegan a la meta sería el punto 100, suponiendo que estos fueran 100 metros planos. Estoy viendo aquí en la diapositiva, en realidad son 200 metros. Entonces trabajémosla con esos valores. Arrancó de cero los atletas y cuando llegan a la meta, esa posición mide ahí 200 metros. Entonces el cambio de posición sería la diferencia entre esas dos posiciones. En este caso la diferencia que separa las dos posiciones es 200 metros. Divididos en el tiempo, el tiempo que empleó el atleta, según lo que nos muestra al final, son 19.19 segundos, parece ser. Entonces dividiríamos ese cambio de posición, esos 200 metros, sobre el intervalo del tiempo en que se dictó eso. Cuando digo cambio de tiempo es porque al principio el cronómetro estaba en cero y terminó marcando aquí, 19.56, parece que paró ahí. Hacemos esa división y esa división nos arroja un número. Pero ese número es el que llamamos velocidad y nos permite comparar unos atletas con otros. Entre más grande sea el número, indica que tiene más velocidad, o sea, fue más rápido. Es decir, hizo el cambio de posición más rápido en relación al tiempo que los otros atletas. Bien, la velocidad se suele medir en unidades de longitud sobre unidades de tiempo. A nivel científico utilizamos metros por segundo. A nivel, digamos, cotidiano para los automóviles y eso se suele hablar de kilómetros por hora. Ustedes tal vez han visto los avisos en las carreteras o en los mismos vehículos. Bien, por último tenemos la aceleración que es otra medida del movimiento. Esta aceleración la representamos con la letra minúscula A y consiste en medir el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo dado. Entonces el objeto que está en movimiento está cambiando de rapidez, está cambiando del ritmo con el cual está andando. Y para medir ese cambio lo que hacemos es medir efectivamente ese cambio de velocidad, o sea, las distintas velocidades que está teniendo en distintos momentos y miramos en cuánto tiempo se produjo esos cambios. Entonces, aquí la animación también muestra eso, o sea, el automóvil al principio está quieto, llegó hasta este punto con cierta velocidad, luego incrementó más esa velocidad, entonces en este otro punto iba todavía más rápido. Entonces, la aceleración, supongamos que al principio el automóvil estaba quieto, diríamos que la velocidad es cero. Cuando iba acá, ya llevaba alguna velocidad, entonces lo que haríamos sería la diferencia entre esas dos velocidades y dividiríamos por el tiempo en que se efectuó ese cambio de velocidad. Supongamos que esto que aparece en el círculo es el tiempo, supongamos que ese tiempo es de 10 segundos. Entonces, ese primer cambio de velocidad se produjo en 10 segundos, entonces dividiríamos el cambio de velocidad en esos 10 segundos y nos daría la aceleración. En el siguiente tramo, desde este punto, ya lleva una velocidad hasta este otro punto que lleva otra velocidad, haríamos la diferencia entre esas dos velocidades. Y la diferencia entre los dos tiempos, aquí el cronómetro marcaba 10, acá 20, en total esto lo recorrió, o el cambio de velocidad se produjo de nuevo en 10 segundos, 20 menos 10. En resumen, repito, ahora no nos vamos a adentrar mucho en este concepto y lo vamos a profundizar más la siguiente semana, pero lo que sí necesitamos dejar en claro es que la aceleración nos permite medir el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Las unidades pues serían unidades de velocidad divididas entre unidades de tiempo. Eso después se puede simplificar y volver más homogéneo, pues les contaré cómo quedan esas unidades. Entonces, rápidamente, lo que hemos tratado hoy es algo que se llama cinemática, que es la descripción del movimiento. Para describir el movimiento utilizamos estos siete elementos básicos atravesados por un elemento que todo el tiempo mencioné, que fue el tiempo. Y, de forma importante, nos interesa en estos días, con la guía que les voy a dejar, repasar los primeros cinco elementos, marco de referencia, posición, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. Entonces, yo les dejaré una guía el día sábado, donde les recuerde algunos de estos conceptos que mencioné hoy, se los ejemplifique en unas imágenes o en unas situaciones, pero a la vez les voy a proponer unos ejercicios para que ustedes los hagan y traten de ahí poner en práctica su comprensión. Ustedes pueden hacerme preguntas el día lunes y martes y el miércoles haré una evaluación basada en esa guía que les dejo. Entonces, hasta aquí, pues, lo que quería hoy comentarles acerca de los elementos básicos para describir el movimiento. Pues, si hay un par de preguntas, se las puedo responder para darle paso a los otros dos propios. Bien, repito, si hay alguna pregunta, hagámosla de una vez y, pues, la resolvemos y, pues, las otras, esas serían con base en la guía que les deje el día sábado. Bueno, si no hay preguntas, pues, le doy paso a los otros compañeros para que continúen con su clase de ciencias. Bueno, buenos días, profe Joani, ¿me escucha? Sí, sí, buenos días, ¿cómo estás? Ok, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, entonces, ¿continúas tú? Sí, creo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, que tengan buen día. Recuerden, les voy a dejar la guía el día sábado con sus directores de curso y resolveré dudas lunes, martes, y el miércoles hago evaluaciones. Chao, profe. Chao. Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Espero me estén escuchando. Bueno, pues, inicialmente, la idea de la guía de esta semana es hacer un, como un resumen, para llamarlo de alguna forma, de la información que tuvimos en la guía anterior. En la guía anterior, no, en las clases presenciales del ciclo anterior. Bueno, me interesa que ustedes tengan esa información, pues, es porque es una información bastante importante y quiero que quede claro para todos cómo funcionan estos procesos que vimos en las clases teóricas, en las clases sincrónicas, perdón. Entonces, les voy a compartir pantalla. Lo que voy a abrir es la guía que ustedes tienen para esta semana. La idea en estas semanas que vamos a tener clases sincrónicas es desarrollar las guías junto conmigo. ¿Por qué? Este ciclo que vamos a cerrar, lo cerramos el día de hoy con este repaso, pero el siguiente ciclo inicia una temática nueva que se llama genética mendeliana. La genética mendeliana, pues, es, digamos que es muy sencilla, ¿cierto? Pero normalmente hay algunas complicaciones que se presentan en el camino, con lo cual quiero que hagamos las guías juntos para que ustedes no se sientan estresados por la información y sientan que el proceso es lo suficientemente fácil para que la genética mendeliana, pues, les quede clara. En todo caso, si alguno no se puede conectar, la información de la guía le daría el espacio suficiente para poder desarrollar todas las actividades. Entonces, no habría ningún problema. Sin embargo, pues, tiene esa ventaja quien se conecta de forma sincrónica. Paso a compartir pantalla. En la pantalla van a ver ustedes el... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, Mariana. Ok, listo. ¿Qué tenemos acá, entonces, Miquel? En la guía de esta semana tenemos un resumen de la información. Ustedes en su artículo hicieron un trabajo en el cual compararon estas dos moléculas que tenemos acá, que son el ARN y el ADN. Entonces, ya sabemos cuáles son sus diferencias, las vimos en la clase sincrónica pasada. Acá está toda la explicación del uso como tal de esas dos moléculas, que es bastante importante. Ya saben ustedes que nosotros somos proteínas y quien fabrica las proteínas, pues, es el conjunto de procesos que hace la síntesis de proteínas, es decir, el ARN, y la información se saca del ADN. Es decir, nosotros en realidad somos un conglomerado de proteínas, y esas proteínas tienen las instrucciones de cómo fabricarse dentro del ADN. Entonces, en el desarrollo de la guía ustedes van a ver el inicio del proceso de transcripción del ADN, ¿cierto? Que se resume en esta imagen que tienen acá. En esta imagen les están mostrando simplemente que el ARN mensajero llega y transcribe la información del ADN, ¿cierto? A partir de esa información del ADN tendríamos entonces un ARN mensajero, que en forma simplificada se vería de esta forma. Entonces, dice, este es el gen, ¿cierto? Observen ustedes que el gen está hecho de qué sustancia de ADN. ¿Por qué sabemos que es ADN? Porque tiene timina. Recuerden que el ARN no tiene uracilo. No tiene uracilo. Que el que tiene uracilo es el ARN. Entonces, acá en la primera observamos lo que llamamos codón de inicio. El codón de inicio es siempre, para todos los genes, es este codón de inicio que se llama TAC. T-A-C. O sea, yo les decía en las clases anteriores que los genes tienen un principio y un fin, ¿cierto? Y que cuando el ARN mensajero los va a leer, para él la palabra inicio, el erase una vez, que les decía en la clase anterior, es estas tres letras, TAC. ¿Cierto? Y que hay tres tipos de codones de terminación, que significaría para uno al leer la palabra fin. Entonces, para el ARN mensajero la palabra fin pueden ser un conjunto de tres letras diferentes que encontramos en el código genético que vamos a ver. Entonces, les repito que esto que estamos haciendo es como un repaso de la información. A partir de los genes se fabrican ARN mensajero. Ese proceso de fabricar ARN mensajero se llama transcripción. Es muy sencillo, lo habíamos visto en la clase anterior, simplemente donde hay una T se pone una A, donde hay una A se pone una U porque la timina no existe en el ADN. Donde hay una C se pone una G, quiere decir el primer codón sería AUG. Recuerden que la palabra codón significa tres letras. A cada tres letras hay un codón. Que este es el codón de inicio y el último es el codón de terminación. ¿Qué quiero que tengan ustedes claro? Que esto es una mínima parte de una proteína. Les voy a mostrar lo que es realmente una proteína y más o menos cuántas pepitas de aminoácido podría tener una proteína. Entonces, ¿están viendo la imagen? Sí, señora. Ok. Acá en esta imagen les muestran diferentes tipos de proteína también clasificadas según su función. Entonces, miren acá, por ejemplo, en la parte de arriba, vemos el famoso colágeno, que es el que le echan en las cremas a uno y le dicen que si usted se aplica colágeno, entonces su piel va a quedar preciosa. ¿Por qué? Porque el colágeno hace parte de la estructura como tal de la piel. La piel, el colágeno es una proteína que permite la elasticidad. Es decir, si hay mucho colágeno y menos arrugas, porque la piel es más elástica, se supone. Todo lo que usted quiera conseguir en su cuerpo lo tiene que conseguir a través de la alimentación, no de las cosas que se aplican. ¿Por qué? Porque el colágeno deberíamos tenerlo es a través de lo que comemos, para que allá dentro del cuerpo haya la suficiente cantidad de aminoácidos para poder fabricar ese colágeno. Digamos que si yo me lo unto, pues puede hacer algún efecto hidratante y demás, pero no estructural, que es lo que se busca. Entonces, cada cosa que uno quiera fortalecer en su cuerpo lo va a hacer a través de la alimentación y a través del ejercicio, porque el ejercicio lo que ayuda es a metabolizar. O sea, le da como al cuerpo la posibilidad de tener energías para metabolizar todo lo que necesita producir y metabolizar. Metabolizar es fabricar cosas. ¿Listo? Tomar cosas y a través de esas cosas que uno toma, fabricar otras. ¿Cierto? Entonces, este colágeno, por ejemplo, ustedes ven que es una proteína muy sencilla, pero si nosotros nos pusiéramos a contar cada pepita que hay ahí, pues nos quedaríamos toda la clase solo contando pepitas. Ahora, miren la histona. Cada color que ustedes ven ahí representa un tipo de aminoácido. La histona tiene cantidades de aminoácidos. Es decir, si yo en un ejemplo real quisiera con ustedes fabricar una proteína, tendría que hacer un documento completo, ¿cierto? Haciendo que cada una de estas tres eléctricas sea una de esas pepitas y que a través de esas tres eléctricas se consiga una de esas pepitas de aminoácido que finalmente dan paso a la fabricación de una proteína. Entonces, imagínense la cantidad de letras que tendría que usar y la cantidad de codones que tendría que tener. Entonces, por eso les digo que esto es un mínimo ejemplo de lo que es un pedacito de un gen, pero los genes son gigantescos. Entonces, imagínense cómo es el gen de las histonas. Pues es mínimo un libro de más o menos unas 30 páginas de letras. Entonces, vuelvo acá a mi ejemplo. Este pequeño pedacito de gen con el que quiero explicarles, pues su ARN tiene como resultado esto que observamos acá. Yo espero que para ustedes haya sido un proceso sencillo. Creo que en el momento en el que lo expliqué me dijeron que les parecía bastante sencillo. Espero que en la guía me puedan demostrar que en realidad sí es un proceso sencillo y que me entendieron bien. Bien, acá después de la transcripción, ¿cierto? El ARN mensajero debe ir al citoplasma. Recuerden que este proceso ocurre en el núcleo porque el ADN y el gen no puede salir del núcleo. ¿Por qué? Pues porque es demasiado importante. Entonces, no puede salir del núcleo. Ese gen que fue transcrito debe ir al citoplasma y en el citoplasma inicia este proceso que se llama la traducción, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo proceso de la síntesis de proteínas, la traducción. Ese proceso lo observamos en esta imagen que ustedes tienen acá. Transcripción, traducción. ¿Cómo funciona la traducción? ¿Ven este zapatico que hay acá que es como una capsulita arriba y una capsulita abajo? Digamos que el ARN mensajero queda como en un sándwich, ¿cierto? Ese sándwich es lo que nosotros llamamos en la célula el ribosoma. Cuando uno en sextico, ustedes en sextico, vieron las funciones celulares, la función de las células es fabricar proteínas, de la célula, no, perdón, del ribosoma. El ribosoma es realmente quien fabrica como tal la proteína a través de la información que le lleva el ARN mensajero. Cuando un ARN mensajero llega al citoplasma, un ribosoma lo une, lo aplasta como si fuera el queso de un sándwich, ¿cierto? Queda en la mitad, ¿cierto? Inmediatamente se arma esa unidad y ese sándwich entre las dos partes que tiene el ribosoma. Empieza como tal la traducción. ¿La traducción qué es? Es poner las pepitas de aminoácido. ¿Quién pone las pepitas de aminoácido? El ARN transferencia, miren, es este que está acá. El ARN transferencia es este sombrerito que está acá. Si ven que ese ARN transferencia trae unas letricas abajo, a esas letricas se les llama el anticodón. ¿Qué hace ese anticodón? El anticodón busca su codón en el ARN mensajero. Entonces, voy a agrandarlo un poquito porque no alcanzo a ver y de pronto ustedes tampoco. Ahí lo ven mejor, supongo. Entonces, acá dice G, T, G. Dice G, T, G. Ese anticodón, ¿cierto? Si nosotros miramos todas las letricas que tenemos acá, pues correspondería en unión al pegarlo con este codón que está acá. ¿Por qué? Porque C va con G, A va con T y C va con G. Entonces, cuando este anticodón llega, se ensambla acá, en esta parte, ¿cierto? Si ven que acá hay como unas puerticas, entonces este ingresa, ¿cierto? Ah, bueno, ese va de salida, disculpo. El que ingresa es este, ¿por qué ese que va de salida? Porque ya no tiene el aminoácido, es decir, ya lo dejó. Miremos este de este lado. Entonces dice ARN transferencia. Acá hay un error en la guía, en la imagen, que quisiera a ver si alguno nota cuál es el error de la imagen. Porque si alguno notó el error, significa que sí me está entendiendo. En esta ARN transferencia hay un error. ¿Alguno se atreve a decirme cuál? Alguno se anima, no se atreve porque pues no es nada del otro mundo. ¿Quién se anima a ver? Yo probé que era, es un ARN mensajero en vez de, bueno, es un ARNT, digo, M en vez de... ¿De transferencia? Eso, en vez de transferencia es mensajero, ¿no? No, mira, el mensajero está acá ensamblado dentro del sándwich, ¿lo ves? Es este que está acá, este es el mensajero. Pero mira este ARN transferencia acá, mira. Dice GTG, ¿cierto? Entonces, no sé... ¿Es normal que una ARN tenga T, tímina? Ah, sí, es cierto, debería tener U en vez de T. Ura, sí, lo correcto. Entonces, muy bien. Cuando la gente prepara este tipo de imágenes, de hecho, yo hasta que no la abrí, no me di cuenta que tenía ese error, ¿cierto? El ARN nunca podría tener una T, quiere decir que acá en realidad en vez de T diría una U, ¿cierto? Ahora sí, ya que cayeron en cuenta de que la guía tiene un error, eso pasa con la información en la internet. Imagínense, me pasa a mí, que es el tema, busqué la imagen, pero no me fijé en ese pequeño detalle. Pero lo bueno es que podemos darnos cuenta del error y saber cómo debería ser en realidad, porque una ARN no tiene T, tiene U. Miremos este ARN de transferencia que está acá, que ese sí no ha descargado el aminoáceo. Este es el anticodón y este es el codón, ¿cierto? El codón que está en el ARN mensajero. Este ARN de transferencia tiene una G, una C y una A. ¿Cuál sería el complemento de este ARN de transferencia? Este que está acá abajo, miren. Una C que va con una G, una G que va con una C y una A que va con una U. Entonces, él busca su complemento acá, se ensambla, como lo ven acá, ¿cierto? Al ensamblarse, libera el aminoácido y el aminoácido se engancha a la cadena y acá ya tenemos varias pepitas que están ya conformando esa proteína. ¿Qué sería, en la imagen, lo que vemos en este peperío que ven acá? ¿Correcto? Quiere decir, ese simplemente es un pedacito de una proteína. ¿Cómo se va ensamblando? Así como ustedes lo van observando. Entonces, llega la ARN de transferencia, se une el ARN mensajero. Cuando se une y se da cuenta, sí, es correcto el proceso, libera el aminoácido. El aminoácido se va pegando a la cadenita y así vamos fabricando la proteína. Este es un proceso que en su cuerpo ocurre todo el día, a todas horas, todo el tiempo, todos los días. Mejor dicho, cada cosa que ustedes producen en su cuerpo, la sola producción de saliva, que es una proteína que se llama tialina, es una excusa para realizar este proceso dentro de su cuerpo. Es decir, es todo el tiempo. ¿Listo? Lo va a cerrar un poquitico. Entonces, ya hicimos la traducción, ¿cierto? Acá está también otro ejemplo del proceso de traducción. Mira. Es lo mismo. Entonces, entra el codo, la ARN de transferencia, se ensambla el codón, deja el aminoácido, que en este caso sería la valina, y el aminoácido se va uniendo para fabricar finalmente la proteína. Acá, en esta imagen, lo que quiero que observen ustedes es la conformación de lo que realmente es un aminoácido. Entonces, el aminoácido es esta estructura química, ¿cierto? Que se enlazan unas con otras para formar estas proteínas. Entonces, ven ustedes acá que tenemos, contémoslos, son más o menos 20, si no estoy mal 21, entonces serían 4 por acá, 4 por 5, 20. Entonces, hay 20 tipos de aminoácidos diferentes, ¿cierto? Que están representados acá, miren. Entonces, acá en el código genético, ustedes ven la ala, que sería la alanina. Argina, arginina. Arginina está por acá. Arginina, arginina, arginina. Mírenla acá, acá. ¿Qué significa? Que cuando se encuentra este codón, la pepita que corresponde poner es el aminoácido arginina. Y esta es la estructura, ya molecular como tal, de esos aminoácidos, 20 nada más. Uno diría, ¿tantas cosas que se producen en el cuerpo con solamente 20 aminoácidos? Claro, porque es que hay repeticiones. Entonces, volvamos a la imagen. Si ven que esta mioglobina, ¿cierto? Que son sustancias de transporte que normalmente van en la sangre. Los canales de potasio, que están en todas las membranas de sus células, por ejemplo, tienen una repetición de punticos rojos. Quiere decir que estos canales de potasio están hechos de un solo tipo de aminoácido. Por ejemplo, acá la insulina. Todas las pepitas verdes serían un mismo aminoácido. Pero como están repetidas, repetidas, pues son aminoácidos, son proteínas grandes, ¿cierto? Y los aminoácidos son 20, pero van repetido, 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 unido, repetido. Luego cambian a otro, luego vuelven y se repiten. Y por eso quedan combinados de esta manera, así sean millones de pepitas. Entonces, acá ya les pongo un ejemplo, ¿cierto? De lo que tengo la intención del esperado como resultado de la guía, ¿cierto? En la guía tienen ustedes esta actividad. Entonces, miren, este es el gen acá arriba, ¿cierto? Ustedes observan que este era el gen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la actividad? En la actividad lo que tienen que hacer es fabricar todos estos tres a partir del gen. ¿Cierto? Recuerden que, por ejemplo, tengo TAC, que es mi primer codón del ADN o codón de inicio. Lo vamos a hacer el ARN mensajero. Entonces, donde hay una T, pongo una A, donde hay una A, pongo una U, donde hay una C, pongo una G, ¿cierto? Este ARN mensajero, que está en verde, es lo que yo busco en el código genético. Por eso yo lo pongo acá en verde, ¿lo ven? Entonces, este AUG, qué pena que este se me despertó el niño, estamos haciendo el tetero. Espérenme un segundito, ¿ya me alcanzan a oír? Sí, señora. Me llena, siguen oyendo. Este verdecito que ustedes observan acá, es este mismo verde que está acá. Entonces, el AUG, al lado, tiene un net de metionina. La metionina está acá, miren. Entonces, encuentro el AUG, ¿cierto? Pongo el anticodón. El anticodón sería, donde hay una A, pongo una U, donde hay una U, pongo una A, donde hay una G, pongo una C. Pero, en realidad, lo que ustedes buscan en el código genético, no se me vayan a confundir, porque es que eso me pasa mucho. Lo que ustedes buscan en el código genético es el ARN mensajero, no el anticodón. ¿Listo? El ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero lo buscan acá, resultado metionina, ponen el nombre o la sigla MET acá. ¿Listo? Quiere decir que este es el aminoácido que corresponde a esta primera palabra que nos dio el gen, que fue TAC. ¿Listo? Entonces, espero no se me vayan a confundir. Igual, para ese ejercicio, ustedes tienen como base el ejemplo que tienen ahí en la guía. ¿Listo? Ese ejercicio, yo voy a dejar que cada uno de ustedes lo haga solo, porque eso es lo que me certifica a mí. Si ustedes me entendieron la temática que ya la venimos tratando desde el ciclo pasado. Las actividades a desarrollar tienen esta partecita, que sí la vamos a desarrollar entre todos y vamos a ver cómo nos va. Estas son las palabras clave que ustedes encuentran en la guía, ¿cierto? Acá encuentran ustedes unas frasecitas, ¿cierto? Y esas frasecitas lo que buscan es ser parte de estas frases. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, la primera frase dice, los genes son cadenas D organizadas en codones que contienen la información para fabricar una proteína, ¿cierto? ¿Quién contiene la información para fabricar una proteína? ¿Quién se anima? Miren, acá están las palabras claves. ¿Alguno se anima? Recuerden, miren, les voy a devolver acá. Tan, 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 la información. Este es un gen. ¿En qué idioma está escrito? ¿En ADN o en ARN? Vuelvo acá, miren, este es el gen. La pregunta dice, los genes son cadenas D, entonces miremos el gen. ¿De ARN o de ADN, chicos? Alguno que se anime. ARN. ¿De qué? No te escuché. ¿Quién se anima? ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? ¿Alguno se anima? Que el ADN tiene una U, ¿no? El ARN. Que el ARN tiene una U. Listo. Quiere decir, ¿ustedes ven una U en el gen? ¿Alguna U encuentran por ahí? No hay ninguna, ¿cierto? Tiene solo test de timino. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es un ADN o un ARN? Anímense. Anímense para que nos quede resuelta la guía, porque si ninguno se anima, se las dejo de tarea y ustedes mismos exploran. Aprovechenme. ¿Un ARN? Tú le ves la... Mira, otra vez. Voy a volverme al ejercicio. Recuerden que la diferencia entre ADN y ARN es que el ARN tiene U. ¿Sí ven este ARN mensajero? Uracilo, 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 uracilo. Este gen no tiene U, ¿cierto? Quiere decir que es ADN, porque no tiene U, solo tiene timinas. Ahora bajemos a la frase. La frase dice así, mira. Los genes, o sea, ese que vieron arriba, son cadenas D organizadas en codones. ¿Tenía U? No tenía U. ¿Quiere decir que son cadenas de qué? ¿De ADN? ¿De ADN? De ADN, correcto. Entonces, háganle, pues. Ahí lo ponen, de una vez van haciendo su guía. Recuerden que el único ejercicio que les voy a dejar pendiente es este de abajo, porque ese sí me confirma a mí, si ustedes entendieron o no. La frase B dice lo siguiente, las son fabricadas uniendo diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, volvamos a la imagen. Miren. Cuando ustedes unen un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, ¿qué obtienen al final? Una proteína. Proteína. Una proteína. Entonces, la respuesta es. Las proteínas son fabricadas uniendo diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, pongan, pues, su respuesta. La frase se dice, él es el encargado de transcribir la información contenida en el ADN para trasladarla al citoplasma y luego traducir. ¿Quién se anima sin mirar nada? El código genérico. ¿ARN de transferencia? ¿Quién es el que va hasta el núcleo y transcribe la información? No. El ARN de transferencia. Exactamente, mensajero, por ahí dijeron. Porque, recuerden lo siguiente, miren. ¿Qué hace un mensajero? Transportar información. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el ARN mensajero? Va hasta el núcleo, saca la información y lo trae al citoplasma. Entonces, ahí va ARN mensajero. ¿Listo? Entonces, transcribe, coge la información contenida, la traslada al citoplasma y allá se traduce. Las dos subunidades de él se encajan para formar un complemento sobre el cual se traduce el ARN mensajero. ¿Cómo se llamaba el sándwich que coge el ARN mensajero? Los ribosomas. Exacto, muy bien. Entonces, ahí va ribosoma. O ARN ribosomal. Porque, en realidad, el ribosoma está hecho de ARN también. Bien, ahora la frase E. Él trae consigo el aminoácido correspondiente al condón transcrito por el ARN mensajero. ¿Quién es el que trae pegado el aminoácido ahí arriba como si fuera una bolita? ARN de transferencia. Exacto, ahí va el ARN de transferencia. Y en la F, dice, con él es posible reconocer los aminoácidos que conforman una proteína a partir de la información del ARN mensajero. ¿Qué palabra nos queda? Código genético. Perfecto. No, código genético. Mira, cuando tú tienes, tienes la información del ARN mensajero, lo que haces es ir al código genético. Acá está el ARN mensajero. Este es el ARN mensajero. Vas al código genético, que es este de acá, y ahí miras que aminoácido correspondiente. Gracias, profesor. Es una mega clave. Bueno, listo. Chicos. Entonces, la idea de esta reunión era hacer este repaso, este resumen. ¿Cierto? Esas frases resumen todo el proceso. Quiere decir, si usted en algún momento quisiera estudiar cómo se hace una síntesis de proteínas, esas frases que tienen ahí, que son cinco frasecitas, seis. Seis frases reúnen todo el proceso, paso por paso. ¿Cierto? Entonces, el gen, que las proteínas son fabricadas a través de los aminoácidos, que el ARN transcribe la información, que el ribosoma lo ensambla, ¿cierto? Para que ahí se pueda hacer la traducción. Que el ARN de transferencia trae el aminoácido correspondiente y que a partir del código genético uno obtiene ese aminoácido. Esta me la van a hacer sí solitos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el esperado que yo tengo en mi correo? Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla porque ya con esto cierro la clase de hoy. Lo que yo espero de ustedes en este proceso, ¿qué es? Que en esa misma guía, en una hojita, ¿cierto? Ustedes hagan la información y hagan la transcripción, traducción y el aminoácido correspondiente, la proteína correspondiente y las frasecitas bien organizadas. Si quieren hacerlo a mano y tomarle una foto o tomarle una foto sobre el mismo molde que tienen en la guía, no hay problema. Al correo lo que me debe llegar es una hojita con esas actividades marcadas. ¿Listo? Bueno, acá me está preguntando Tapiero algo. Cuenta. ¿La guía dónde está? Ah, bueno. Profe Andrea, yo creo que la profe Andrea me hace el favor de compartírselas por el grupo. No sé cómo. Sí, ya la compartió hoy. Ya hoy la compartió. Ok. Es una guía un poquito larguita, pero la idea es que ustedes tengan esa información completa, ¿no? Por si tienen alguna duda, pues ustedes se puedan devolver. También saben que hay chicos que el día de hoy no se conectaron, entonces ustedes tienen que tener la información completa para que el que no se conectó pueda ser su guía solo. Pero lo que me deben enviar al correo, que es el mismo correo de la vez pasada, es esa foto de esa última hoja que son las actividades desarrolladas. Eso sí, yo sé que ustedes hacen muy bien el proceso de saludar, de escribir su nombre y el curso, pero de todas formas marque la hojita, por si acaso. Porque a veces mandan las actividades de otros correos, entonces pues uno no sabe el nombre de la persona que está escribiendo, o bueno, por si acaso a mí se me complica algo. Hola, profe Luz. ¿Cómo estás, profe Andrea? Sí, señora. Te confirmo la guía, yo se la envié ayer a los chicos, se la envié por WhatsApp, y ahorita les voy a descargar entonces una que puedan editar, porque se la envié en formato PDF. Voy a descargarles una que la puedan editar para que puedan completar la guía a los que están trabajando de forma digital y les quede más fácil. Vale, mi profe, te agradezco mucho. Si quieres te envío yo una plantilla de solo la actividad o no hay problema. No, 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 no te preocupes. Ya facilito la descargo en editable y se las envío. Ay, te agradezco mucho, profe. Eres muy amable como siempre. Entonces, chicos, ¿tienen preguntas? Recuerden que este es el cierre de esta temática. Ya la próxima semana vamos a trabajar genéticamente, Lian. ¿Dudas, preguntas, consejos? Los escucho. Profe, yo tengo como una curiosidad. Cuéntame. ¿Puede ser posible que hayan o que el cuerpo produzca más de 20 aminoácidos? No, muñeca. Son los que son y ya. Es decir, es como si... ¿Cómo me explico? Es como si tú me dijeras, profe, ¿será posible que el cuerpo haga un aminoácido nuevo? Digo, un nucleótido nuevo. O sea, que el ADN tuviera en vez de adenina, timina, guanina y citosina, un nucleótido más. No. ¿Por qué? Porque es que esto es un proceso muy estable. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa a veces? Mira, cuando una persona tiene, por ejemplo, una mutación, como les explicaba yo la vez pasada con lo de la melanina, la melanina es la proteína que da color a la piel. Hay personas que se les daña esa proteína. Hay dos opciones. O se les daña con el tiempo el molde para fabricar esa proteína en algunas de sus células y les da una enfermedad que se llama vitíligo. Que es esas personas que ustedes ven que se les empieza a decolorizar la piel por parches. ¿Las han visto? Esa es una enfermedad genética que se llama vitíligo. ¿Qué ocurre? Que en esa célula donde se dañó el color, que queda blanca, se dañó la información para fabricar el color. O sea, para fabricar la proteína llamada melanina. Cuando se daña ese pedacito de información, ¿qué significa? Que el ADN se daña en uno de los codones. Voy a compartirles pantalla otra vez para poderles explicar. Entonces, miren acá. Entonces, por ejemplo. Que esta fuera la melanina y que en vez de poner acá este aminoácido que dice ata. ¿Cierto? Yo me equivocara, cometiera un error y pusiera otra T. ¿Cierto? Se dañó esa información y puse una T. ¿Qué pasa en esa proteína? Pues que en vez de poner ahí el triptófano, que iría ahí. Hola. Esperen, miro. ¿Cuál es ese? La triptófano. Bueno, creo que es la tiro. La tirosina creo que es ese. En vez de poner ese, entonces yo tendría que buscar este ADN mensajero, que sería, en vez de una U, una A. Entonces sería A, A, U. Entonces lo busco acá. A, U. Entonces cambiaría el aminoácido tirosina por aspargina. ¿Qué genera cambiarlo por aspargina? Miren. Cambio acá y pongo aspargina. Ya la proteína no sería la misma, pero el aminoácido sí existe. ¿Sí? Es decir, los aminoácidos no se inventan. Están ahí en el cuerpo y son esos nada más. ¿Qué quiere decir? Que al cambiarlo, ¿cierto? Se mete otro aminoácido diferente, se daña la proteína, se daña la melanina. Cuando la célula trata de fabricar la melanina, no la fabrica bien, entonces queda blanca la celulita y poco a poco todas se van volviendo blanquitas. Entonces por eso se forma una mancha blanca. ¿Sí me estás entendiendo la respuesta? Sí, señora. Ok, entonces el aminoácido no se inventa. Ahí está mi hijo saludando. A ver, ¿quiere saludar? Diga. Hola. Listo, ya saludaste. Ahora déjame trabajar, gurú. Entonces miren, cuando ocurre ese cambio en el aminoácido, se daña la proteína, quiere decir, se genera una mutación. Eso pasa, por ejemplo, en el vitíligo. Pero si fuera, por ejemplo, una persona que nace albina, que tiene dañada del todo la función de hacer color, entonces la persona nace completamente sin color, que es como ustedes conocen a los albinas. que tienen esa enfermedad que se llama albinismo. Es decir, la mutación está mal desde la primera celulita que se forma de esa persona, tiene mal hecha la melanina. ¿Listo? ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, señora, gracias. Ok, listo. ¿Más preguntas, chicos? Papi, échame una mano. Mira, tengo un cucarroncito encima. ¿Tienes más preguntas, chicos? ¿Puedes preguntar? Ya, ya, ya te puedo cargar. ¿Te puedo cargar? Parece que no, mis amores, no tienen más preguntas. No lo sé. Creo que no, no tienen más dudas. Bueno, mi profe. Sí, quedaron paralizados. Vale. Entonces, chicos, el profe Roque, creo que continúa con ustedes. Para cerrar, como es que la chaste el día de hoy con química. Ya les envié al WhatsApp en la guía de forma editable para que puedan ponerse a trabajar juiciosos y enviarla dentro de los tiempos. Vale. Les agradezco entonces mucho. Que tengan un bonito día. Moda mil labores de madre, que ya me empiezan a llamar si se dieron cuenta. Muchas gracias. Vale, vale. Que estén muy bien. Hasta luego. Hola, Roquecito. ¿Estás por ahí? Todos tuyos. Ok. 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 chicos mientras el profe Roque se puede conectar para que continúe el trabajo con ustedes, les voy contando adicionando acá a más o menos 15 personas por cada novino que han presentado quizás el vídeo hasta ahora recuerden que les queda el día de hoy para presentarlo quien ya no lo presenté el día de hoy, el grado entonces he terminado la clase porque si no les pongas en el terminado del quiz está muy sencillo realmente para hacer y no se dejen coger el tiempo ya la próxima clase dependiendo de los que hayan presentado y de cómo nos haya ido les voy diciendo cuál es el siguiente proceder ya Roquecito se está conectando para poder entonces nuevamente arrancar con ustedes la idea es que en este espacio retomen la parte de química entonces los dejo con el profe Roque nos theoretically estamos grabando y allí también tenemos la parte de la imagen con la imagen que la imagen es una milagre que la imagen que le preguntó en este espacio Gracias. Siguiendo, Roque, por acá, por el interno. Hola. Ya, Roquecito, no, es que no te escuchamos. No, no sé, no sé por qué no, me parece como si estuviera bloqueado el micrófono, Roquecito. Gracias. Ya veo que el micrófono está activo, pero no, no te escuchamos. No, no sé, activo. Gracias. 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 Gracias.